A orillas del río salí de mi bello Tucumán Está mi tierra bandeña con gente buena de corazón Y sus mujeres donosas, ramos de rosas que enamoran Despierto al amanecer con la esperanza de verte crecer Anhelos del padre día, soñando un día el pueblo de pies Villa de viejos cantores que son la esencia de nuestro ser La Escuela Social de Cultura Católica Nuestra Señora del Valle Ha realizado su décimo segunda feria de ciencias para el nivel secundario Conversamos con los profesores y recorrimos con nuestras cámaras Todo lo que ha sido esta feria de ciencias La décima segunda, un proyecto institucional que ya lleva 12 años Y este año con el NEMA Caminemos Juntos Construyendo Nuestros Conocimientos Una gran alegría para todos nosotros Mostrar a la comunidad los trabajos que estos alumnos han hecho Han llegado 90 trabajos este año Hay más, pero a la instancia de muestra han llegado 90 El objetivo principal de esta feria de ciencias es tratar de alfabetizar científicamente A los alumnos, como así también las temáticas que incluyen Apunta también a incluir Porque de pronto las temáticas son variadas Desde el tema ambiental, el tema de la problemática de las redes sociales La temática del ambiente O sea que la idea es, además de alfabetizar científicamente Que los chicos, también exalunos participan Porque ellos también lo hacen y lo hacen evaluando Vuelvan nuevamente a la casa Tratando de aquello que ellos han recibido en un tiempo, ¿verdad? Atrás vuelven y se manifiestan sus obras A través de lo que hacen en cada uno de los estados Sí, realmente el trabajo que se hace en feria de ciencias En esta institución comienza desde el primer año Y es desde ahí donde sentamos las bases Y los chicos aprenden Porque nuestro objetivo primordial del proyecto Ha sido que ellos aprendan a preparar un trabajo de investigación De esa manera, primer año es donde ellos aprenden Se apropian de esta cuestión de plantear una pregunta investigable De tratar de hacer una hipótesis Tratar de contrastar esa hipótesis que han pensado Buscando diferentes diseños experimentales Que solamente ellos crean No es, y por eso mismo, el cortar y pegar no es algo No es una metodología de nuestros alumnos de la escuela De esta escuela Es trabajar en forma interdisciplinaria Participan todas las áreas Desde arte, música, teatro Todas están implicadas de alguna manera A través de un poema, de un texto Pero ellos aprenden a trabajar buscando herramientas En todos los espacios curriculares Y encuentran esa relación que hay Porque tienen esta currícula y no otra Esta es la segunda edición de Feria de Ciencias Institucional En la cual nos ayudan exalumnos de la escuela Que han participado en Feria de Ciencias Inclusive algunos exalumnos Que ya son profesionales también Y que tienen que ver con el área de la educación Hemos tenido una muy buena convocatoria Y participación de estos exalumnos Muy críticos a la hora de analizar los trabajos Y algo que le permite a los chicos A los más chicos Ir creciendo Y también teniendo un ejemplo De a dónde apuntar con su proyecto de vida El tema es que al final El alumno termina proponiendo a la sociedad Una solución ¿No es cierto? Planteándose a ver Qué beneficios tiene este trabajo Que yo investigué Para la sociedad Qué beneficios le puedo dar yo A mi compañero A la directora A la profesora A los demás profesores Y a mis padres mismos A la misma sociedad Investigando yo esto Conociendo yo Y lo transmito al otro Haciendo talleres Hay profesores que han trabajado con talleres También acá En esta institución Y ya hay una práctica antes Para poder volcarla A su trabajo de investigación Sí a las dos vidas Multitudinaria marcha En banda de Río Salí Compartimos un video Para todos ustedes Con alegría inmensa Hemos venido a acompañar A la marcha Por sí a la vida Por las dos vidas Por la vida de la mamá Pero también del niño Desde el momento de la concepción Y la verdad Que es una alegría Poder compartir Esta marcha Con los vecinos Con la familia Con los niños De nuestra ciudad De banda de Río Salí También de otras localidades Que se han acercado A acompañar Y bueno Y por supuesto También agradecer Al consejo deliberante De esta ciudad Que por unanimidad Aprobó el proyecto Con este proyecto De proyecto Sí a la vida De provida Así que bueno Y por supuesto El intendente De esta ciudad Que también viene acompañando A todos los que se han sumado Desde las parroquias Las escuelas Las familias Los vecinos en común Por esto que estamos defendiendo Hoy todos los argentinos La vida Nosotros hemos acompañado Como municipio Esta iniciativa De la parroquia El Santo Cristo Que ha sido también adherida Por la parroquia San Francisco Solano Y por las instituciones Educativas Confesionarias Y algunas que también Han podido participar Este La verdad que una mañana Muy espectacular Con este sol Que Dios Ha bendecido Esta marcha A favor de la vida Que hemos acompañado Junto con concejales Nuestra diputada nacional Y la comunidad en sí Que ha demostrado Fervientemente Que Tucumán Que Van de Rosalí Está a favor de la vida No por casualidad También El honorable consejo Deliberante Ha sancionado Por unanimidad Y cuando digo Por unanimidad Por la voluntad De los vecinos Porque los vecinos Han elegido Los tres Los tres bloques Que hoy componen El consejo Deliberante Como el partido Justicialista El bloque De Cambiemos Y el bloque De Fuerza Republicana Han decidido Declarar Al municipio Pro vida Así que bueno Nosotros En ese sentido Desde un punto De vista religioso Y desde un punto De vista institucional Nos adherimos Y acompañamos Esta marcha Y hemos participado En esta santa misa Sí, obviamente No me sorprende Que sea multitudinaria Sabemos que toda La banda Es pro vida Y bueno Defendemos Todo esto Algo que Que no debería Sorprender Algo que no debería Realmente pasar ¿No? Así que la verdad Sí, cómo nos acompañar No solo acompañar Estar Apoyar Y de alguna manera Incentivar A los demás Por todo esto ¿No? Realmente muy contento De verdad Lo único que pienso Por ahí Espero Espero que algún día No se les dé Por proclamar Una ley Donde los hijos Puedan matar A los padres No deseados Hay que defender A la vida de los dos Porque Desde que están Concepción Es importante Es que estamos Con los chicos Acompañando Muy Muy contento Por la convocatoria Esta Tanto de la parroquia De Santo Cristo Como la de San Francisco Solando Y Y de nuestro señor Intendente Darío Montero Como la profesora Gladys Medina Y bueno Todas las instituciones Que están presentes Realmente me han sorprendido El acompañamiento No solo del alumno Sino también De los padres Los familiares De la comunidad Como tal Banda de Rizalí Está de acuerdo Con salvar las dos vidas Así que bueno Acá acompañando Como tiene que ser ¿Se imaginaban Que iba a ser multitudinaria Esta marcha? Sí Porque De por sí Banda de Rizalí Es mayoritariamente Católica Y por supuesto Acompaña Y quiere salvar Las dos vidas Por eso Calculábamos Que iba a ser Multitudinaria La banda Defiende El don de la vida ¿Sí? Todas las familias Porque están los niños Y pero Tenemos La mitad de los niños La mitad de los grandes De la familia Hay de todo Hay Niñitos recién nacidos La verdad Que es una linda manifestación Domingo 19 de agosto A partir de las horas 11 de la mañana Se abren las puertas Del expredio Del Ingenio San Juan Frente al Oasis Compartiremos Actividades recreativas Peloteros Camas elásticas Betegol Juegos virtuales Globo aerostático Con capacidad para 6 niños Burbuja gigante Giratoria Salto Banshee Para niños Calecita Y karaoke Y a horas 17 En el escenario mayor El gran éxito del país El show de Panam Tengo celos Estoy de los pelos Con peluca Estoy de la nuca Cantando esta canción El show de Panam También podrán disfrutar Del microcine Toda la alegría La magia Y el ilusionismo Del mago Germano Además El show extraordinario Del grupo Carcajada Siga el tributo A Piñón Fijo Piñón Fijo Además Increíbles sorteos De cuatriciclo Tablets Celulares Computadoras Playstation TV LED Y muchos más También repartiremos Gaseosas Golosinas Pochoclos Y helados Para todos los niños Te esperamos Domingo 19 de agosto A partir de las 11 de la mañana En el expredio Del ingenio San Juan Frente al Oasis Invitan Darío Montiros Tu intendente Profesora Gladys Del Valle Medina Diputada Nacional Punto digital Banda del Río Salí Capacitaciones 8 de agosto Ahora 18 Estrategias de marketing A cargo De Ramiro Lobos Quinteros Entrada Libre Gratuita Invitan Darío Monteros Intendente Profesora Gladys Del Valle Medina Diputada Nacional Mi nombre es Franco Correa Soy el conductor De Bellavista Visión para Todos Quiero saludar A toda la gente linda De la ciudad de Banda del Río Salí Y en especial A mi amigo Luis Jiménez Y a toda la gente De la Banda TV Que se suma Hasta 15ta Cruzada Solidaria Un juguete Por una sonrisa A todas las familias Que nos quieran colaborar Ya saben Las donaciones Las pueden hacer Acá en Bellavista En calle Lucieve De Godoy 125 O en San Miguel de Tucumán Calle San Martín 363 Gracias Luis Gracias a toda la producción Gracias Banda del Río Salí Por sumarse A esta cruzada Un juguete Por una sonrisa Centro Deportivo Recreativo Cultural Las Tenia Invitan a la primera maratón Día del Niño Sábado 11 de agosto A horas 15 En plazoleta Elvira Barbosa Medallas y trofeos Sorteos sorpresas Categoría de 6 a 12 años Invitan Darío Monteros Intendente Profesora Gladys Del Valle Medina Diputada Nacional El americano Resto Bar Un lugar distinto en la banda El americano Resto Bar Avenida San Martín 337 Banda de Río Salí Caluma Disco Este y todos los sábados Preparamos la mega fiesta para vos Caluma Disco Promos en barra Luces y sonidos de avanzada Caluma Disco DJ Manuel Luna DJ Gala Mix Caluma Disco Sábado a sábado Viviremos la noche más larga Caluma Disco Con hombres Cruz Alta Te esperamos en la Catedral De la Diversión Nocturna Jugadores de Atlético Tucumán Entregaron regalos a Totó y a Rodrigo Esto se ha realizado en la sede de la Intendencia de Banda Río Salí Ellos acompañados del señor Intendente de nuestro municipio Don Darío Monteros Muy emocionado, muy orgulloso Yo le decía a la vecina Luquete, al bebé Les agradecía por este gesto enorme que ellos han hecho El bebé Acosta, lo había visto en el video Y se contactó con nosotros Que querían traer unos presentes para los chicos Así que la verdad que Uno conoce lo que es un jugador profesional Y sabe todo el esfuerzo que realiza sus actividades Propias como jugador profesional Y por ahí capaz que salen de su entrenamiento Y quieren ir a ver a su familia Y hoy terminaron su entrenamiento Y quisieron venir acá a Banda Río Salí A verlo a Rodrigo, a Totó, a Alvarito Y a traerle un presente Firmarles un autógrafo Charlar con ellos Preguntarles cosas Y ellos también preguntarles La verdad que muy excepcional Como Intendente, como Ciudadano Agradecido de ellos dos Este gesto enorme que han tenido para con nuestros chicos Que seguramente para ellos será una tarde inolvidable acá De haberlo recibido a Luquete y al bebé Acosta ¿Rodrigo? Sí Contento ¿Y la bici? Ah, está ¿Te gusta andar en bici? Sí ¿Estás contento conociendo acá a Luquete? El bebé Sí ¿Estás feliz? Totó, ¿cómo estás? ¿Contento recibiendo algunos regalitos? ¿Conociendo a tus ídolos? Sí Estás sentado en la silla, sos el Intendente por el momento ¿Quién es el Intendente? ¿Cómo se llama? Darío Montero ¿Dario Montero? ¿Y qué hincha Darío Montero? Se llama Martín Sí, la verdad que emocionante, como recién dije, sacarle una sonrisa a los chicos es lo máximo Así que bueno, agradecerle también al Intendente que está haciendo todo lo posible para poder seguir progresando con la banda Creo que lo está haciendo de una manera espectacular Así que bueno, desde ya, muchas gracias por haber invitado Y bueno, como te dije recién, a los chicos es lo más importante que tenemos en la vida Así que bueno, sacarle la sonrisa es lo máximo Sí, la verdad que sí, creo que desde que se conozcan ahora desde chico, creo que lo va a seguir haciendo toda la vida Bueno, la verdad que me gustaría conocerlo más, a llegarme más a ellos Así que bueno, desde ya les deseo que tengan una hermosa vida Así que bueno, esperemos de que sea algo lógico y puedan seguir luchando con su progreso Como decimos, una situación especial, sobre todo porque son chicos, porque les gusta el deporte Había visto el video de cuando les regalaron la bicicleta Sobre todo también de la amistad que tienen entre ellos Así que bueno, alguna manera de venir, de colaborar, como decimos, de sacar una sonrisa a los chicos Así que nada, contento y feliz por la invitación y bueno, de alguna manera poder colaborar Sí, como lo decía recién, uno ha sido chico, ha tenido quizá un referente Jugadores de fútbol, porque nos gustaba el fútbol de chiquito Y bueno, por ahí con la presencia, como decíamos recién A ser feliz o que vivan un momento distinto Y quizá uno no tiene dimensión, no tiene noción de lo que significa para los chicos Pero bueno, quizá te ven en televisión o en la cancha Y para ellos algo importante Somos todos, y lo digo con la mayor humildad del mundo Así que, pero sé que para los chicos son importantes Es algo, es un momento que no, quizá no lo viven todos los días Y bueno, vivir algo distinto, hacerlos felices es algo muy lindo El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán El doctor Poce, acompañado al doctor Estofán Recibido por el señor Intendente de León Montero La profesora de Gladys Medina Estuvieron recorriendo el predio Donde en un futuro se va a construir el Centro Judicial del Este Escuchamos lo que nos decían ellos al respecto Recibiendo al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia El doctor Daniel Poce A uno de los vocales de la misma, como es el doctor Estofán La verdad que con Gladys venimos y seguimos trabajando con la idea Con el proyecto, con el anhelo de que la banda de Luzalí Pase a ser el eje central judicial también Con el proyecto del Centro Judicial del Este Hoy estuvimos visitando este inmueble que hoy pertenece a la Caja Popular de Ahorro Satisfactoriamente el presidente de la Corte y el vocal Estofán Nos dieron el ok positivo Por eso el paso siguiente ahora es que vamos a pedir una audiencia Al señor vicegobernador, que es el presidente natural de la legislatura de Tucumán Donde vamos a ir con el presidente de la Corte Con el doctor Estofán en nombre de la Corte Suprema de Justicia Nos acompañará la diputada nacional Donde formalmente pediremos a la legislatura El proyecto de ley para la creación del Centro Judicial del Este Y a partir de ese proyecto de ley, si hay consenso en la legislatura Y se nos aprueba a favor, se pedirá la transferencia de este inmueble a la provincia Para que la provincia lo transfiera al Poder Judicial Y a partir de eso se comienza a trabajar en un anhelo En un proyecto muy ambicioso que tenemos De crear este Centro Judicial del Este Con todo lo que significa esto para el Este de la provincia Donde también está interesado, sobre todas las maneras Ustedes lo ven, al presidente de la Corte Suprema Permanentemente preocuparse y ocuparse de esto De ver y venir a verificar y darnos el ok Y decirle que vamos adelante Así que bueno, la verdad que muy conforme Y esto, bueno, es un proyecto que se lo puede comenzar ahora Pero seguramente va a llevar su tiempo Y nosotros lo que aspiramos es que dejar sentado este tipo de hechos Hechos concretos que va en beneficio de la comunidad Sí, sí, buen día La verdad que como decía el intendente En cualquier momento soy ciudadano de la banda ya No, muy contento porque venimos a ver este predio Que es posible, digamos, que acá se instale finalmente el Centro Judicial Por el que venimos bregando hace tanto tiempo Así que es un muy buen predio Parece un buen lugar Sin duda esto significa, digamos, mucho más trabajo Porque ahora hay que sacar la ley, digamos, de creación del Centro Judicial Y después trabajar para poder concretar la obra A los efectos de que el centro se instale acá Sí, así es, trabajando junto al intendente de esta ciudad Darío Montero, recibiendo a las autoridades de la Corte La verdad que para nosotros es muy importante Hay sueños, hay anhelos, hay proyectos a largo plazo Ya lo decíamos cuando inauguramos el Centro de Mediación En Banda Río Salí Que gracias a Dios logró ser posible su inauguración Y hoy está en marcha Y decir, bueno, que seguimos en este sentido Trabajando junto a la justicia Y es así que hoy nos han venido a visitar estas autoridades Para verificar la estructura, el edificio, el terreno de este lugar Emplazado en Banda Río Salí En lugar estratégico muy importante Cerca de la Ruta 9 Y bueno, a fin de poder seguir gestionando A fin de concretar en un proyecto a largo plazo Quizás un centro judicial del este en Banda Río Salí A través de la intervención del señor intendente Y del gobierno de la provincia El municipio de Banda Río Salí Le brindó una enorme ayuda Porque está junto a los obreros del Ingenio San Juan Para que esta empresa pueda empezar a moler Hoy ya es una realidad Escuchamos lo que decía en las puertas de Gas Market El señor intendente Darío Monteros Con este acta acuerdo, con este convenio Para que inmediatamente la empresa Gas Nord disponga de los técnicos Para que vayan al Ingenio San Juan Para ver la apertura de la válvula de gas Y si Dios quiere la Virgen Calculo que a la tarde estará haciendo este trabajo Para que inmediatamente el Ingenio San Juan Empiece a realizar la producción Que tanto esperan cerca de 400 familias que viven de esto Y también otras familias que indirectamente viven de la actividad Así que, como hablé con los obreros del Ingenio ese día viernes Que cortaron el puente Lo insto a que si esto se supere Que controlemos y cuidemos la producción Y que controlemos sobre todas las cosas A esta empresa Tecnocontrol Para que lo que se produzca Y lo que se realice en efectivo Todo esto a la producción Primero vaya para ser pagado Destinado a los sueldos de los trabajadores Para que paguemos los servicios Y que el dinero no se vaya para otro lado que no corresponda Esto desde el municipio intamos Intamos a los trabajadores A los referentes gremiales A los representantes gremiales Que cuidemos la fuente de trabajo Y cuidar la fuente de trabajo No tan solo ir a trabajar Sino que le pedimos un doble esfuerzo Que controlemos Los ingresos y egresos que tiene este Ingenio Los ingresos de la caña de azúcar para la producción Y también detrás de eso Que vienen los recursos detrás de esto Para que esos recursos se los optimicen Principalmente en el pago de los trabajadores Y también en los pagos de servicios y proveedores Nosotros trabajamos con la estrategia Siempre estamos a solicitud de los pedidos de toda la gente Cada evento que hay en el municipio Que pasa por el ejido municipal Tratamos de estar presente Que la verdad que bueno Comprometido con los vigías En los objetivos Dando la prevención Con los móviles en circulación Por los distintos lugares que nos toca recorrer Pero bueno, bien contento Por el trabajo que se viene haciendo Aires El Cadillal Salón de eventos Un lugar incomparable Con todos los servicios y comodidades Para hacer de su evento Una noche inolvidable Aires El Cadillal Salón de eventos empresariales y sociales De Suter Tucumán Un logro más De una gestión que crece Un lugar distinto en la banda El americano Restobar Avenida San Martín 337 Banda de Río Salín Caluma Disco Este y todos los sábados Preparamos la mega fiesta para vos Caluma Disco Promos en barra Luces y sonidos de avanzada Caluma Disco DJ Manuel Luna DJ Gala Mix Caluma Disco Sábado a sábado Viviremos la noche más larga Caluma Disco Con hombres Cruz Alta Te esperamos en la Catedral De la Diversión Nocturna A orillas del río salí De mi bello Tucumán Está mi tierra bandeña Con gente buena De corazón Y sus mujeres donosas Ramos de rosas Que enamoran